¿Cómo van a hacer estas dos semanas que vienen? ¿Va a haber debate entre ustedes? Mirá, va a ser igual, por lo menos desde mi lado, van a ser igual que lo que vengo haciendo, que es hablando con la gente, cerca, tocando timbres, reuniones con vecinos y sobre todo contándole a la gente, transmitiéndole mi convicción de que se puede mejorar, que la gente puede vivir mejor en la ciudad, que podemos trabajar, que yo conozco la ciudad, que tengo la experiencia, el equipo, para ir solucionando los problemas, para que la gente viva mejor, más feliz, para que tengan igualdad de oportunidades. Si hay una clave en la ciudad, la que tenemos que aspirar y la que yo sueño, es que haya la misma posibilidad, las mismas oportunidades en todos los barrios de la ciudad. Por igual, la gente puede elegir, que puede elegir su futuro, que puede elegir lo que estudia, lo que trabaja, donde vive. Creo que eso es lo que tenemos que aspirar como ciudad y estamos bien en ese camino. ¿Ustedes evaluaron cómo impactó el debate que tuvieron los tres en TN? Yo no sé, cuando uno viene representando un gobierno, como en mi caso, a un equipo que viene gestionando, donde la gente ya vio durante años lo que hicimos. Cuando digo que vio, no quiero decir que estén todos de acuerdo, ¿no? Alguno está de acuerdo con el Metrobús y otro no. Pero ya tiene una opinión formada. A mí me cuesta creer, yo no creo que uno le pueda cambiar la opinión en una hora de debate respecto a un trabajo de ocho años. Y si vos mirás la elección, yo termino sacando más o menos, voto más, voto menos, lo que habíamos sacado en La Paso. Voto más, voto menos, lo que siempre sacamos en las primeras vueltas de las elecciones en ejecutivas. En el 2011 y el 2007. En un caudal de casi, casi el 50% que es recurrente. Con lo cual hay lo que llamo un núcleo duro, un grupo fuerte de gente que valora el trabajo que hemos hecho, que viene siendo más o menos parejo. Yo no creo que eso se altere con un debate de una hora, con una declaración, una entrevista. ¿No va a haber debate ahora? Yo voy a seguir hablando con la gente. No vas a hacer debate. No, en realidad yo creo más importante hablar con los vecinos en la ciudad, escuchar. Yo escucho mucho, aprendo mucho en la ciudad. ¿Vos sabés qué hago? Tres o cuatro veces por semana reuniones con vecinos en cada uno de los barrios. siempre surgen temas nuevos, siempre, siempre. Así que voy a seguir haciendo eso. Yo tengo agendado todos los días.